De los de los tres hermanos les traigo el nuevo corrido Por ahí cuentan sus amigos, por la ley son perseguidos No temen que los agarren, tampoco a perder su vida A lo único que le temen, dejar familias heridas Son dos humildes personas Trabajando allá en su rancho De los tres los decididos, el corrido nuevo canto Con sus primos muy queridos, siempre se pasean tomando Algo que les ha gustado, siempre ha sido el contrabando En Cozala se pasean, en Durango y donde quiera Que me toquen los norteños, en donde quiera que sea La primera que me canten, siempre que sea la hielera Que Diosito nos perdone La vida se está cortando Todos los que nos aprecien, seguiremos ayudando Un saludo a los amigos Los seguimos recordando Alguien que nos quiera ver Vengan al Pino Durango Vengan al Pino Durango